Muy bien, querido astronauta, si estás viendo este vídeo es porque has querido saber más. Y si lo que vas a querer es entregar una insignia a tu alumnado cada vez que vaya pasando esos retos que habéis planteado en ese fantástico mapa de la narrativa, de esta gamificación que poco a poco habéis construido, es tan sencillo que desde la herramienta de Canva, una vez que la tengáis abierta, ponéis la palabra insignia y se van a abrir diferentes modelos, por así decirlo, que ahora podemos modificar y llevar a su terreno. ¿Qué tendríamos que hacer? Generar esta insignia y luego, como ya os decía en el anterior vídeo, podéis utilizarlo, flascar como insignia o crear la vuestra propia porque estaría súper divertido. Y luego solo tendríamos que imprimirlo en papel de pegatina, recortarlo y poder entregarlo. Por ejemplo, imaginar esta que a mí me parece súper bonita porque a lo mejor llevamos una gamificación que tiene que ver con las plantas. Bueno, pues la bola de Navidad la vamos a quitar y en vez de poner en rebajas, pues imaginar que es de plantas o que es de huertishi y vamos a poner que están empezando en lo primero que son, son tomates. Y ya tendríamos la insignia del primer reto. Esto sería tan sencillo como luego descargar en formato PNG y luego cronarla tantas veces como sea necesaria en esa hoja, como os digo, de pegatina.